El tigre Los escritores parecen tener especial predilección por el tigre. Este escondite ideal para escribir tranquilo, para concretar amores prohibidos, o para escapar de la ciudad o de la persecución política. En el tigre han transcurrido varios relatos importantes. Este es el caso de Sudeste, la primera novela de Haroldo Conti. Sudeste, ganadora del Premio Fabril en 1962, es la primera y una de las mejores novelas de Haroldo Conti. En ella, el escritor nacido en Chacabuco, reflejó muchas de sus experiencias vividas exactamente en este lugar, en esta región. Es una novela del Delta. El protagonista es el boga. No boga por abogado, sino boga por el pez. El boga es un vagabundo del río. Y su destino va a estar ligado a donde el río lo lleve. Finalmente terminará unido en un final melancólico, que incluye la muerte, al barco con el cual ha soñado reflotar. El Aleluya. Sudeste es una novela realmente fundamental de la literatura argentina de los 60. La Blanca Bogd ensemble. Y su destino va a estar ligado a donde el rec massa la vitalidad e Jesucristo, CC por Antarctica Films Argentina